Rubel Jiménez de la mano con la salud Y Javier Franco mi hermanito Hoy de repente me habló el subconsciente Y me insultó y me invitó a que despierte Fue una batalla feroz con mi corazón Y la razón por amor Pero él le dijo campante y sonante que no Que no puede olvidarla, que no está en él Y mi mente le dice que no está bien Que tiene que arrancarla por otro ser Que no le cause daño, pero él no cree Y la razón me grita, vas a sufrir Y el corazón me dice que es un error Que él todavía la ama, que no es así Que espere otro poquito, hasta me insistió No entiendo por qué si me hace tanto daño Realmente no entiendo Tengo que quererla como un tonto Quisiera olvidarla y no puedo evitarlo Realmente no entiendo Y eso a mí me está volviendo loco Y la razón me grita, vas a sufrir Y el corazón me dice que es un error Que él todavía la ama, que no es así Que espere otro poquito, que indecisión Y este es el sentimiento que le gusta A mi compadre Francisco Julio Guadis Carrasco ¡Qué sonido, qué sonido, qué sonido, qué sonido, qué sonido! José Gabriel Pineda El ingeniero de la página Sinceramente no sé a quién creerle Si al corazón que me dice quererla O a la razón que me dice que no, que no y que no Yo no sé en qué momento empecé a delirar por su amor Esto no tiene nombre, esto no es normal Está en todos mis sueños y al despertar En mis poemas, mi almohada, en el celular Lo peor es que no sé si me quiere igual Y la razón me grita, vas a sufrir Y el corazón me dice que es un error Que él todavía la ama, que no es así Que espere otro poquito, que indecisión No entiendo por qué Si me haces tanto daño Realmente no entiendo Tengo que quererla como un tonto Quisiera olvidarla y no puedo evitarlo Realmente no entiendo Y eso a mí me está volviendo loco Y la razón me grita, vas a sufrir Y el corazón me dice que es un error Que él todavía la ama, que no es así Que espere otro poquito, que indecisión Y la razón me grita, vas a sufrir Y el corazón me dice que es un error Que él todavía la ama, que no es así Que espere otro poquito, que indecisión Y la razón me grita, vas a sufrir Y la razón me grita, vas a sufrir Y el corazón me dice que es un error Y la razón me dice que la olvidé Y la razón me grita, vas a sufrir Y el corazón me dice que es un error Que él todavía la ama